¡Oh! 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 Mucha diversión habrá, tus amigos ya vendrán, un buen día hay que pasar, todos vengan a jugar. ¿Dónde nos podremos ver? Pues tendremos que correr, vengan todas, síganme, pues ya va a suceder. Con amigas diferentes, pero unidas somos, sí, y cada día crece más nuestra amistad. Al jugar hay que ganar, tienes que participar, pues muy bien vamos a entrar, ¡oygan que del último lugar! No importa el ganador, solo que haya diversión, siempre mucha gente está, síguen la pasarás. Con amigas diferentes, y que siempre estarán, a tu lado siempre juntas, me divertirán.